Temoris, muy buenos días. Temoris y Manuel Hernández Borbolla, Temoris Greco. Y antes de iniciar, pues nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver a Temoris. Queremos felicitarlo muchísimo, muchísimo. Nos puso muy, muy contentas y contentos este Premio Nacional de Periodismo y además por un tema que es fundamental, el tema de Ayotzinapa, Temoris. Así es que muchas felicidades. Hace ocho días pusimos aquí las fanfarrias y todo y dijimos algo así, pero hoy lo volvemos a hacer. Así es que muchas felicidades, querido. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento, Violeta. Muchísimas gracias. Muy contento. Es un premio que en gran medida es parte del trabajo de Ojos de Pedro contra la Impunidad, que es el que hemos estado haciendo durante diez años. Y pues ahí seguimos. También tuvimos el estreno del documental Este Arte que abraza dos funciones en el festival DOC-CMX, que fueron muy concurridas y a la gente le gustó mucho. Es sobre diez años de creaciones artísticas realizadas en apoyo, en solidaridad con Ayotzinapa. Y vamos a tener otra función en la próxima semana, el jueves. Lo vamos a anunciar en redes en San Ángel, en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en San Ángel. Entonces lo vamos a anunciar con la dirección y todo para que no se pierdan. Perfecto. Entonces, si nos lo puedes compartir también para que nosotros aquí le hagamos difusión, te lo agradecemos mucho. Por supuesto. Y muchas, muchas felicidades. Todo un honor tenerte por aquí. Pues vamos a iniciar. Manuel, muy buenos días. ¿Sí me escuchas? Hola, sí. Buenos días. Y también una felicitación para Temuris por el premio de la semana pasada. Y pues un gusto estar aquí con ustedes y la audiencia. Gracias, Manuel. ¿Andas abormado? Pues no tanto, pero ahorita se me mermó un poco la garganta. Sí, sí, sí. Pues vamos a iniciar con estos temas que son muy importantes también. La cumbre de los BRICS más, ahora más, en Rusia que se está llevando a cabo. Y bueno, pues hay muchos temas. Este nuevo orden multipolar, el nuevo banco de desarrollo. Pues también otra forma alternativa, este BRICS Pay, que ya estaremos hablando sobre él. Y pues también una moneda alterna al dólar o varias monedas, como le están proponiendo. Manuel, ¿qué decir sobre esta cumbre que se está llevando en Rusia? Sí, me parece que es una cumbre muy relevante en términos geopolíticos y términos históricos porque está permitiendo afianzar las alianzas de estas potencias en desarrollo. Están tratando de construir un bloque geopolítico para tratar de sortear las dificultades que se han generado desde el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea. Y digamos, las crecientes tensiones internacionales en los últimos años, la debacle económica de varios países occidentales, caso de Alemania, quizá el más emblemático, el estancamiento de Japón, entre otros, pues ha permitido un impulso mayor a países como Rusia, como China, como India, como Brasil, como Sudáfrica, que son los fundadores de este bloque de los BRICS, que en los últimos años también ha tenido una expansión importante. Hoy se habla de que alrededor de 30 países están solicitando su adhesión o han mostrado su interés por adherirse a este bloque de potencias en desarrollo. Están estudiando la incorporación por algunas vías de 13 miembros, si es que cumplen con los requisitos necesarios para poder sumarse de lleno a este bloque geoestratégico. Y digamos que lo más importante que ha ocurrido en la cumbre de Kazán, además de la presencia de varios presidentes y primeros ministros de varias regiones del mundo, no occidental, por cierto, porque luego parece que la comunidad internacional fuera nada más Europa, Estados Unidos y Australia, pues ahora esto demuestra que Rusia, a pesar del conflicto en Ucrania, no está aislada internacionalmente como lo han sugerido. Algunos comentaristas en la prensa globalista y occidental y que por el contrario, me parece que algo de lo más relevante, pues es esta prueba piloto del BRICS Pay, un nuevo sistema de pago en el que personas de estos países o de los países que pertenecen a este bloque de los BRICS, van a poder realizar transacciones comerciales entre estos distintos países en su moneda local. Digamos que este sistema ya va a ir convirtiendo las divisas de manera más fácil, luego de que a Rusia lo desconectaron del sistema SWIFT de pagos internacionales por lo de Ucrania, cosa que no han hecho con Israel, por cierto, a más de un año del genocidio. Y, digamos, esta cumbre lo que está mostrando, pues es el crecimiento de este bloque geoestratégico, cuyas economías ya incluso superan a las de los países que integran el G7, que digamos era el bloque hegemónico, o sigue siendo el bloque hegemónico, pero con una debacle importante en los últimos años, sobre todo ahora que se ha desfondado el proyecto neoliberal en términos geopolíticos, hoy ya son muy pocos los países que hablan de libre mercado y de estas cosas, sino más bien estamos viendo medidas de esta índole en la que se están estructurando algunos bloques estratégicos y me parece que esto va a significar un golpe muy importante para la hegemonía del dólar como la divisa principal. Hoy hay una desconfianza creciente entre muchos de estos países por la manera en que Estados Unidos ha utilizado las sanciones económicas para castigar a los países que no se alinean a sus intereses y esto ha generado un incentivo muy importante para que los países en vías de desarrollo, las potencias emergentes, construyan su propio sistema de pagos que va a rivalizar con el dólar y esto va a traer consecuencias importantes para Estados Unidos. Yo lo he mencionado en varias ocasiones es que el gran legado de Joe Biden en términos históricos va a ser la desdolarización del mundo. Recordemos que el dólar era una ventaja estratégica de Estados Unidos que no está respaldada por el oro como sí están intentando hacer los BRICS y esto ha ocasionado un repunte en los precios del oro a nivel internacional. El dólar está basado en la confianza que se tiene en esta divisa desde 1970 al ser una moneda fiduciaria y esto le da una ventaja estratégica a Estados Unidos de que podía imprimir dólares sin generar los niveles de inflación que generaría cualquier otro país que hiciera lo mismo porque digamos esa inflación pues se diluía entre las transacciones internacionales sobre todo ligadas a las transacciones del petróleo, los famosos petrodólares. Entonces gran parte de por qué no hubo crisis económica en Estados Unidos después de la pandemia tiene que ver pues con la cantidad de dólares que imprimieron, que es un tema poco comentado, pero que imprimieron más dólares o se han impreso más dólares de 2020 para acá que en los 200 años anteriores en la historia de Estados Unidos, lo cual muestra un poco la gravedad o la importancia que tiene este tema en términos históricos y en términos geopolíticos. Incluso el mismo Nicolás Maduro que viajó también a la reunión con la intención de que Venezuela se pueda incorporar, aunque por ahí Brasil ha puesto algunas trabas, ha llamado a los BRICS como el epicentro del nuevo mundo multipolar y me parece que no es un tema menor ya que están ahí otros actores como Erdogan de Turquía que también tiene un papel relevante en términos de política internacional, entre otros. Y por supuesto, pues la profundización de la alianza entre Xi Jinping y Putin, entre Rusia y China, que digamos están construyendo o son los dos pilares o los dos países que están encabezando este proceso del mundo multipolar. Y me parece que la reunión que se está realizando ahora mismo en Kazán, en Rusia, pues va a tener implicaciones en las décadas venideras porque digamos es una de las muestras más contundentes del fortalecimiento de este bloque que está, como ya lo dije, estudiando la adhesión de nuevos miembros y me parece que gran parte de lo que sucede en el mundo en las décadas siguientes va a pasar en buena parte por la construcción de este bloque de los BRICS que ya le está disputando la hegemonía a los países occidentales que antiguamente integraban el G7 y esto obviamente pues va a recrudecer algunas tensiones. Hemos visto que en las últimas semanas también se han agudizado las tensiones en Taiwán, que es otro de los de los frentes geopolíticos que hay que ponerle atención, donde Estados Unidos ha tratado de meter mano para tratar de independizar a Taiwán de la República Popular de China. Y digamos que esa dinámica va a seguir, por eso también los llamados de los líderes internacionales en esta cumbre me parece que han sido importantes, su lectura del mundo, su lectura de las tensiones internacionales que están aconteciendo actualmente y bueno, pues creo que es un tema que ha recibido poca cobertura desde la prensa globalista occidental, se entiende el porqué, pero que es importante por lo menos mencionarlo para que no se nos vaya en blanco algo que está tratando de construir los cimientos o de este mundo multipolar en donde ya la hegemonía de Estados Unidos y Reino Unido ha llegado a un límite, el colonialismo empieza a encontrar sus propios límites dentro de esta dinámica del capitalismo y por eso están floreciendo pues otras alternativas en un mundo en el que incluso se habla de realizar una reforma profunda a la organización de Naciones Unidas que simple y sencillamente no funciona. Entonces hay varios elementos ahí para tomar en cuenta, está también el caso este bastante extraño de Lula da Silva que por un accidente en su casa que no ha sido del todo aclarado, no viajó a la cumbre de los BRICS y que llama la atención porque pues ya van varias llamados ahí de advertencia de Lula da Silva que está medio enrarecido el entorno, también tuvo algunos problemas con su avión cuando vino a la toma de posesión de Claudio Sheinbaum a la hora de regresar, entonces hay que también tener ojo de qué está pasando ahí en el entorno de Lula que pues está un poco extraño, pero aún así pues mandó algunos mensajes importantes de justo de cómo se debe de reformar mucho del sistema internacional que simple y sencillamente ya no funciona como en algún momento pues llegó a funcionar medianamente incluso en el contexto de la Guerra Fría, pero bueno, son algunos de los puntos que considero más relevantes. Muchísimas gracias, Temoris. También, ¿qué implica para estos BRICS ahora que se unen a partir de 2024 nuevas naciones, además con determinadas características en riquezas energéticas? Y sobre todo, ¿cómo estarían disputándole la hegemonía a los Estados Unidos? ¿Es posible, te parece, que ya estamos en este proceso o todavía habría algunas dudas a partir incluso de las propias hegemonías internas entre Rusia, China, que también se están disputando al interior de los BRICS? Bueno, yo creo que las economías que se están intentando sumar ahora, y es importante que lo veamos en tanto que economías, porque finalmente los principales intereses de este grupo son económicos, no es una propuesta de reforma social, de acabar con las injusticias con las clases sociales, no. Lo que quieren es generar una alternativa económica a la que ostentan hasta ahora los países occidentales alrededor de Estados Unidos. El principal peso de los BRICS y el principal peso que pueden tener en la historia es China e India, que ya están en los BRICS. O sea, ellos concentran el 40% de la población mundial, ya los BRICS ya hoy tienen el 32% de la economía mundial, que es superior a lo que tiene el grupo de los 7, que es Estados Unidos, Canadá, sus aliados europeos y Japón, y bastante mayor, que tienen ellos el 20% y pues lo que pueden aportar, bueno, tienen a Brasil, que es la mayor economía de este lado, a Sudáfrica, que es la mayor economía de África. Entonces, les sirve para diversificarse, para mostrarse como algo más que una alianza de China e India, donde los demás orbitan alrededor, pero en realidad se seguirán orbitando alrededor de ellos y especialmente de China. Los BRICS son posibles y solamente son posibles por el crecimiento de China, que hasta hace poco era el mayor país del mundo en población, India lo ha superado en eso, pero la economía china sigue siendo bastante más grande que la de India. Y eso le da sentido a todo. Lo que comentaba Manuel ahorita sobre el dólar y la inflación. El mundo ha estado financiando en Estados Unidos desde que el dólar quedó como la moneda de cambio prácticamente exclusiva. Para que lo entendamos un poco, por ejemplo, a nivel de nuestras casas, si nosotros, se supone que un banco central, o en este caso la Reserva Federal, cuando emite dólares, debe tener una manera de respaldarlo, si tú lo llevas allá y les dices, cámbiamelo por algo. Necesitas tener, o sea, no puedes nada más estar imprimiendo a menos que quieras generar esa inflación que dice Manuel. En la medida en que todo el mundo, todos nosotros, los bancos, las empresas o los ciudadanos, las personas, tenemos nuestro guardadito de dólares, aunque sea 10 dólares, ya son 10 dólares por los cuales Estados Unidos no se tiene que hacer cargo. Entonces, efectivamente, no se genera la inflación por allá y ya estamos nosotros financiándolos porque ellos pueden seguir imprimiendo dólares sin tener que respaldarlos, sin tener que hacerse cargo de ellos. Esa es una de las muchas maneras en que el sistema financiero internacional está hecho para que el resto del mundo financie, principalmente a Estados Unidos, pero también a otros países con mucha influencia en el sistema financiero como Gran Bretaña. Esto lo quieren cambiar. Rusia tiene un interés especialísimo en esto porque a partir de la invasión a Ucrania, pues ha sufrido esas sanciones, esas sanciones que Estados Unidos y sus aliados pueden imponer porque controlan el sistema financiero internacional. Por ejemplo, lo que se mencionaba el BricsPay, el sistema, hay varios, pero el principal sistema de pagos internacionales se llama SWIFT, que es el que permite que los bancos se puedan trasladar dinero entre ellos. Si excluyes a un país, que en ese caso Rusia, del sistema SWIFT, pues ya los bancos rusos no pueden comunicarse con estos bancos de los otros países. Y ahí su economía. Lo que están haciendo es construir una alternativa para que Rusia pueda comerciar no con bancos de Estados Unidos o no con bancos de Gran Bretaña, pero sí con los bancos de los BRICS, que pueden ser los chinos o los de India o los de Sudáfrica. Y eso es muy importante. Es muy importante que se generen alternativas para romper esta hegemonía, que efectivamente es colonialista. Es otro sistema mediante el cual hay unas transferencias de recursos de la mayor parte del mundo a los países de la alianza alrededor de Estados Unidos. Ahora, yo creo que tampoco se ha generado, al menos hasta este momento, una alternativa real. Se ve poco probable que exista una moneda común para los BRICS. Todavía, aunque ha habido varios intentos, China incluso lo ha intentado con el Yuan Renminbi, tratar de lograr que los pagos se hagan en Yuanes y tampoco se ven las instituciones que puedan reemplazar de manera efectiva a las grandes instituciones del sistema de Brookings, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, ya se crearon dos grupos, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo, que debería reemplazar al Banco Mundial, pero siguen siendo muy pequeños en cuanto a su volumen económico en comparación con el Banco Mundial. Y tampoco queda claro que esto sea lo que quieren otros integrantes. Por ejemplo, hoy estaba viendo esta mañana en RT.com, en Russia Today, que Narendra Modi, el primer ministro de India, decía, eso exactamente, no queremos reemplazar todo lo que hay hoy. O sea, que no se entienda que queremos cambiarlo. También estaba leyendo a académicos chinos muy importantes como Yao Long, aunque suene Yao, se escribe Z-H-A-O, Long como Long, como de largo en inglés, que es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de Shanghái, que él ponía una diferencia, o sea, explicaba una diferencia entre lo que aspira a ser Rusia y lo que aspira a ser China. Él dice que Rusia quiere destruir el actual sistema internacional para reemplazarlo por otro. Y China quiere reformar el sistema internacional vigente para tomar un lugar más prominente en ese sistema. O sea, Rusia está directamente afectada a partir de la guerra por el sistema, pero no es el caso de China, y recordemos, China es el principal socio de esto. El tema es que hay, es un grupo, el de los BRICS, sumamente diverso, sumamente diverso. Hay distintas actitudes, por ejemplo, ni Sudáfrica, ni Brasil, ni India, se quieren pelear con Estados Unidos porque finalmente tienen unas relaciones históricas con Estados Unidos. Tampoco significa que quieran mantener una relación de dependencia. O sea, el BRICS les sirve para romper esas estructuras de dependencia. Pero tampoco quieren reemplazarlo. Rusia sí quería reemplazarlo. Y China, China tampoco quiere ir, o sea, quiere ser arrastrada a la guerra. Antes de la guerra de Ucrania, los chinos y los rusos dijeron que iban a tener una relación sin límite. Pero se ha visto, sobre todo a partir de lo de Ucrania, que China ha ido poniendo límites. Por ejemplo, ha criticado cada vez que el presidente Putin ha dicho que estaría dispuesto a emplear armas nucleares si siente que la OTAN traspasa ciertas líneas rojas que él ha puesto. China ha dicho ni se les ocurra. Además de que en China, y eso lo leí con Xi Jinping, que es de la Universidad Renmin de Beijing, que dice que hay una molestia en China porque Rusia sí le ha pedido a China que se involucre más en el esfuerzo de guerra que está haciendo Rusia en Ucrania. Pero Rusia no ha devuelto eso con una promesa de intervenir del lado de China si China decide intervenir en Taiwán para recuperar la isla. Entonces, eso son cosas que pesan. Hay disputas territoriales no resueltas. En esta cumbre se dijo que había acercamientos, pero parece que del lado chino no hay tanta voluntad como del lado indio, por la disputa de una zona de Ladaj. Ladaj es una bellísima zona y estuve ahí hace unos años. Es de los lugares más bonitos que he visto del Himalaya. que se están disputando una parte de Ladaj es territorio que India considera suyo, pero que está ocupado militarmente por China, que también dice que es suyo. Y eso son una de tantas fricciones que hay entre los gigantes. China, India y Rusia son gigantes que comparten larguísimas fronteras y cuyos intereses a veces se enfrentan, a veces están en contraste. Y ha llegado a haber enfrentamientos. Recordemos nada más que en los años 50, cuando Mao Zedong ganó la revolución en China y llegó al poder en China, pues la lógica diría, se dicen comunistas los rusos, se dicen comunistas los chinos, pues se van a poner de acuerdo. Pero en realidad hubo enfrentamientos armados entre ellos por esas disputas territoriales. Y son de disputas que no solamente son por pequeños fragmentos de territorio, sino que también tienen que ver con una proyección de hegemonía. Las esferas de proyección de hegemonía, esas dos grandes pospotencias se chocan. O es una o es la otra. Por ejemplo, está el caso de Mongolia, donde China considera parte natural de su esfera de influencia, por en donde los soviéticos siempre tuvieron muchísima influencia y también por eso hubo grandes problemas. Entonces, la cosa es qué tanto se va a poder transformar este esfuerzo que estén haciendo los BRICS en una alternativa que gane, que supere en influencia, en poder, en proyección de hegemonía a la que tiene el sistema de Brookings y que tiene Estados Unidos con sus aliados. ¿Por qué tanto es? Efectivamente, en un mundo unipolar, pues no hay una hegemonía. Hay muchas hegemonías que van a estar en conflicto, que van a reducir el poder de los occidentales, pero que hasta el momento no termina de quedar claro qué tanto van a coincidir los intereses de los principales países de los BRICS o los de los BRICS con los intereses de China, como para que puedan caminar juntos en todos los frentes y efectivamente hacer a un lado o empujar o marginar a los países occidentales. Muchas gracias, Temuris. Pues este tema lo vamos a seguir discutiendo con el doctor Fernando Buenavar. También vamos a hablar sobre esta cumbre de los BRICS, pero antes de pasar al siguiente tema, Manuel, hay una denuncia que estamos viendo ya de manera masiva en varios medios de comunicación. Rusia denuncia ciberataque sin precedentes en el Ministerio de Exteriores durante la cumbre BRICS. Eso también es algo que estamos viendo, que se está moviendo ya a nivel internacional. Pero bueno, vamos a pasar, si quieres comentar algo sobre esto, Manuel, y vamos a pasar al otro tema que también nos parece muy importante, cómo a partir de que una jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena a la presidenta y también al director del diario oficial bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial de este diario, bueno, pues viene un embate mayúsculo contra la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay que decir sobre este otro tema, Manuel? Sí, pues acá también estamos viendo varios embates que siguen del Poder Judicial. Es increíble el grado de podredumbre al que están dispuestos a llegar para tratar de imponer su agenda y sus intereses, lo cual demuestra el carácter antidemocrático que desde siempre ha tenido el Poder Judicial en este país, o por lo menos desde hace varias décadas, en los que ven únicamente y exclusivamente para sus intereses a costa de lo que sea, esta situación de pretender, pues casi casi que encarcelar a Claudia Sheinbaum a la presidenta por incurrir en desacato o cosas de estas por como si un recurso de amparo que además no procede según la Constitución, pudieran tirar una reforma constitucional. Es verdaderamente deplorable y ridículo, y no solo eso, sino la forma en que la prensa corporativa ha inflado el tema ese del desacato para tratar ahí de abonar al golpeteo político, a la confusión, a la desinformación, porque realmente pues es muy poco el alcance que tiene esta medida de una jueza, que ahora resulta que los jueces se quieren imponer, o sea, un juez ahí de distrito pretende tener más poder que el Congreso, que la Presidencia de la República, que el pueblo de México en las elecciones, o sea, es verdaderamente ridículo lo que están haciendo, y cada día pues dan más elementos para fortalecer el argumento de que urge una reforma y una limpiafondo dentro del Poder Judicial, aunque hagan ahí pataleos y berrinches, incluyendo el pataleo del ministro Alfredo Ortiz Mena, que fue ahí a Harvard hace unos días a hablar pestes de la reforma al Poder Judicial, se generó ahí toda una polémica con Claudia Sheinbaum, que les reviró y les propuso a los académicos de Harvard que investiguen, por ejemplo, la condonación a impuestos que están trabajando algunos ministros de la Corte a favor de magnates como Ricardo Salinas Pliego, entre otros, o la corrupción, la liberación de presos, cosas de esta índole, que es evidente que es un desastre el Poder Judicial y que urge una limpia a fondo. De hecho, lo que nos ha quedado claro después de estos paros y resistencias y demás, pues es el poder, el grado de podredumbre que tenía el Poder Judicial en México, porque digamos, ya sabíamos que había mafias dentro del Poder Judicial, ya sabíamos que había nepotismo, ya sabíamos que había abusos, pero digamos la manera en que han mostrado sus alcances o hasta dónde están dispuestos a llegar, a bajar a la Presidenta de la República con un amparo, pues muestra lo que hemos venido aquí señalando, o al menos yo en los últimos años, pues este golpismo y esta guerra judicial, también llamado como loafer, que están intentando realizar desde el Poder Judicial, que es el último bastión de la derrotada oligarquía neoliberal, para tratar de retomar el poder a costa de lo que sea, el golpismo que hemos visto el último año de Norma Piña, pues es una cosa que yo creo que no hay precedentes de otro ministro del Poder Judicial que haya intentado reunirse con partidos, o que se reunió con líderes de partidos políticos opositores, que intentó poner ahí fast track a magistrados electorales antes de la calificación de la elección presidencial, que se ha sumado al paro de los trabajadores del Poder Judicial en este conflicto frente a otros poderes, y lo único que están evidenciando es la podredumbre que existía dentro de ese poder, que ahora resulta que según los expertos constitucionalistas y juristas en derecho, pues ahora básicamente sus argumentos son de que el Poder Judicial no puede reformarse, como si el Poder Judicial no tuviera como contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, a mí me da mucha risa de los que llevan años hablando de los contrapesos al Poder Ejecutivo, pues ya se les olvidan, o como si no existieran los contrapesos a la corrupción y a la podredumbre del Poder Judicial, ahí pareciera que lejos de querer que apliquen los contrapesos al Poder Judicial, están tratando de erigir, y ese es el proyecto político, tratar de erigir al Poder Judicial como un superpoder por encima de los otros dos, obviamente mantenerlo en manos del bloque conservador, para desde ahí tratar de tirar todas las reformas de ley, como pasó con la reforma eléctrica de López Obrador en el sexenio pasado, o cualquier intento de cambio, por mínimo que sea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, es decir, ya hacía falta meter en cintura a estos ministros golpistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya lo hemos visto, pues están más interesados en abonar a intereses extranjeros, como el imperialismo académico, que se promueve desde universidades como Harvard, Yale, entre otras, más que ver por los intereses del pueblo mexicano, y digamos, pues tampoco es de sorprenderse porque hacían resuelto muchos casos, pero me parece que lo grave, pues es que también están evidenciando con qué criterios han juzgado durante mucho tiempo aquí dentro en México, es decir, si están violando la Constitución para tratar de una manera forzadísima que no les va a dar imponer un recurso de amparo por encima de una reforma constitucional con un claro mandato popular, pues esto nada más evidencia, pues cómo operan en otros casos que no son tan visibles o que están ahí operando en lo oscurito, entonces me parece que hay demasiadas relaciones perversas dentro del Poder Judicial y que este intento de limpia con voto popular, pues desde luego que va a generar ahí también pues algunas situaciones de inestabilidad y demás, pero me parece que es urgente y necesario al costo que sea, porque digamos ya no se puede permitir que estas personas sigan en manos del Poder Judicial y cuando oyes algunos de ellos, o sea los alcances golpistas, los discursos golpistas como la líder esta que se me fue ahorita el nombre, de los trabajadores del Poder Judicial, pues tú la oyes hablar y pues evidentemente están dispuestos a lo que sea con tal de imponer los intereses de una facción o de un grupo por encima de los intereses de la mayoría, entonces me parece que hay que devolverle el carácter democrático al Poder Judicial, un carácter democrático que hoy evidentemente no tiene y que más que democrático, pues es abiertamente golpista a los intereses de la mayoría y que a pesar de los intentos de desinformación, vi también mucha desinformación en días recientes con el tema de la tómbola, muchos comunicadores y pseudo periodistas de la prensa corporativa estaban tratando de confundir a la población de que se iban a elegir los jueces por tómbola cuando realmente se iban a elegir a los que se van a votar o qué mitad se van a elegir en 2025 y cuáles hasta 2027 por la gran cantidad de jueces, magistrados y ministros que hay en todo el país, pero esto habla de las resistencias de un bloque oligárquico que a pesar de que han sido vapuleados en reiteradas ocasiones en las urnas que no tienen mayoría calificada en el Congreso, pues están tratando de agarrar ahí con uñas y dientes de su último bastión que es el Poder Judicial que están tratando de defender ahí con lo que pueden pero que al mismo tiempo pues es bastante poco porque digamos está muy desarticulada la oposición, la derecha mexicana y les va a costar trabajo pues que prospere esto yo veo más cerca que se desfonden están creciendo las críticas por la manera en que siguen cobrando muchos de estos trabajadores del Poder Judicial que se fueron a paro incluso en contra de la Ley Federal del Trabajo según han argumentado desde la Presidencia de la República y me parece pues que no tienen apoyo popular no han crecido las protestas fuera de ese nicho de ese gremio muy acotado el paro pues realmente no se ha notado tampoco tanto en la vida cotidiana de los mexicanos y lo único que están evidenciando pues es su grado de podredumbre y la urgencia de cambiarlo entonces creo que fuera de que hayan prosperado un poco en sus consignas o en sus agendas pues se han debilitado mucho en términos de la opinión pública aunque pretendan hacer campaña también desde el extranjero Muchas gracias Manuel pues ¿qué pretende la oposición? Temoris estamos viviendo otro capítulo de Lawfare esto que ya decía ahorita Manuel también se habla de un delito de un desacato y bueno pues esto dicen ellos va a tener implicaciones jurídicas ¿qué decir sobre esto? Temoris Gracias Brita permita nada más agradecer a las personas que están solicitando muchísimas gracias y comentarle a Victoria Vidalgas porque me felicita pero también dice lo malo es que este arte que abraza nuestro documental solo se presenta en Ciudad de México Doña Victoria estamos apenas estrenando pero también quisiera que entendiera el público que es muy difícil para un proyecto independiente un proyecto que no depende de grandes productoras o de canales de televisión llegar hasta ustedes llegar hasta la gente ojalá nosotros dispusiéramos de las redes de Cinemexi y de Cinépolis o de los canales de televisión abierta para poder llegar a todo el mundo lo que queremos o sea hicimos este trabajo para que se vea para que la gente lo pueda ver y pueda también generar una solidaridad o sostener la solidaridad con las madres y con los padres de Ayotzinap vamos a tratar de llevarlo ese es nuestro séptimo documental pero el más visto de todos los que hemos hecho es el primero mirar morir el ejército en la noche de Iguala precisamente porque logramos generar una enorme respuesta en México estuvo como en más de 100 ciudades en todo el país y en 35 países del mundo gracias a que la gente organizó muchísimas funciones a nivel popular a nivel de su escuela de su barrio de su centro de trabajo entonces todavía estamos viendo buscando estrategias para que se pueda ver pero denos un poquito de tiempo de añaditoria y trataremos de llevarlo a todo el país y hasta donde podamos en el mundo porque es muy importante mantener esa solidaridad sobre nuestro tema hace un momento vi a alguien también en los comentarios que nos decía que explicáramos qué es lo que pasaba con esta demanda que hay a nivel internacional contra México por deudas de Salinas Pliego o sea este es otro caso o sea porque fue también un juez dijo que Salinas Pliego no tenía por qué pagarles a sus acreedores gringos a sus acreedores en el extranjero entonces en virtud de los de los acuerdos internacionales que tiene México México tendría que forzar a Salinas Pliego a pagar pero el juez dijo que México que el gobierno no puede forzar a Salinas Pliego a pagar entonces esos acreedores extranjeros no se van contra Salinas Pliego sino que se van contra México porque es nuestra obligación es la obligación del país pero el juez dijo que dice el juez que siempre no de una forma saltándoselos no solamente las leyes mexicanas y los tratados internacionales la gente que se opone a la reforma judicial dice que vamos a violar que México estaría violando tratados internacionales esto no está demostrado pero ¿quiénes violan los tratados internacionales? estos jueces hay una cosa que se llama hay una palabra que se llama prevaricación un juez prevaricador es el que emite sentencias a sabiendas de que son injustas a sabiendas de que están contra la ley o sea cuando nosotros le damos a una persona la responsabilidad de decidir nuestros asuntos los asuntos de los ciudadanos esa persona tiene que asegurar está obligada a no traicionar nuestra confianza porque es muy importante el rol que le estamos dando por eso cuando alguien hace prevaricación cuando alguien es un prevaricador cuando alguien traiciona la confianza que les hemos dado tiene que ser esta persona tiene que ser castigada con especial dureza porque porque tiene una confianza que es fundamental para que para que las relaciones entre las personas funcionen este tipo de jueces como el que le dijo a Salinas que no tenía que pagar y nos metió a todos en un lío son prevaricadores y el problema es que estamos acostumbrados a que la prevaricación sea una costumbre en el sistema judicial mexicano estamos acostumbrados a las mañas a los a las lagunas en la ley a los huequitos por donde saben cómo meterse para darnos la vuelta de pronto parece que tenemos toda la justicia que la ley nos da la razón y cerramos los ojos y ya resulta que es al revés porque entre el no sé qué el ministerio público no sé qué hallaron un huequito y resulta que dicen que siempre no a todos nos ha pasado a mí me ha pasado que se ponen de acuerdo por atrás así esa prevaricación esas mañas son las razones por las que hace falta una reforma judicial que le dé una sacudida enorme al sistema una sacudida total para también para que haya rendición de cuentas resulta que el Consejo de la Judicatura Federal que es el encargado de llamar a cuentas a los jueces en una investigación que hizo Soraira Gallegos y que publicó en el Universal resulta que desde que se constituyó se ha limitado a Dales Hall tirones de orejas no señor ya no se porte mal ya no emita malas sentencias una mala sentencia una sentencia injusta para la persona que es afectada pues puede hacer una afectación superior mayor pero al juez solamente le dan un jaloncito de orejas le mandan una carneta le dice ya pórtate bien ya no ya no estés haciendo de esas lo que estamos viendo ahora estas estas resoluciones esta jueza que mencionaba Manuel que de pronto sin tener facultades a sabiendas porque incluso Diego Valadez que es un muy respetado señor de derechas experto en constitucionalismo que ha dicho una vez aprobada y promulgada una reforma constitucional ya es inatacable no la pueden tocar pero todos estos jueces que han estado concediendo amparos contra la reforma constitucional están concediendo amparos a sabiendas de que son ilegales a sabiendas de que además nunca había ocurrido nunca a ningún juez se le había ocurrido hacer una estupidez como esta o sea que están prevaricando son prevaricadores y cada uno de esos amparos es una razón más por la cual es necesaria esta reforma constitucional parece que están empeñados en demostrarnos que sí que sí hacía falta y que es imprescindible ahora hay un problema que es lo que está pasando ahora y yo estoy viendo varias señales de alerta que es que para tratar de bloquear toda esta ola de amparos que lo que quieren hacer no es necesariamente tirar la reforma sino hacerla difícil prolongar la disputa legal para que se venzan los tiempos y no nos llegue para que en junio del próximo año hagamos la elección de los jueces esta ola de la respuesta que están intentando dar es una nueva reforma constitucional para prohibir este tipo de acciones entonces esto tiene dos problemas por un lado los que dicen que sí se puede impugnar una reforma constitucional al ver esta otra reforma que se viene encima dicen ya ven sí se puede impugnar la reforma y por eso los quieren cambiar la ley pero lo otro es que al poner este blindaje nuevo que están intentando meter es posible y hay varias voces que estoy viendo que están alertando sobre ello que genere un blindaje que incluso brinde todo tipo de reforma ante impugnaciones correctas por ejemplo la suprema corte ha hecho interpretaciones sobre la constitución gracias a la cual no ha sido gracias a este congreso ha sido gracias a la suprema corte por lo cual el aborto se ha declarado válido no ilegal en todo el país se ha despenalizado por lo cual el matrimonio igualitario es un derecho ya en todo el país o el derecho de las personas adultas a fumar marihuana también todas esas son resoluciones que la suprema corte ha tomado interpretando artículos constitucionales que el congreso no quiso hacer parece según estas voces que están alertando que la nueva reforma que se está proponiendo impediría que la suprema corte tome esas decisiones que los legisladores no tuvieron el valor de hacer en su momento entonces preocupa esta parte preocupa que se responda a la prevaricación el abuso y la arbitrariedad de los opositores a la reforma judicial con una nueva reforma que va a acabar cercenando posibilidades de que cambiemos para bien algunos aspectos de la ley recordemos la mayoría que está ahora que es una mayoría controlada más o menos por progresistas por gente de izquierda no es la mayoría que va a haber siempre en tres años puede haber otra y en seis años otra muy distinta y puede podemos volver a tener mayorías de derecha y ya no vamos a tener los instrumentos jurídicos para impugnar resoluciones que tomen esas mayorías de derecha gracias temor y pues sí creo que esa es una de las cosas centrales podemos tener en un futuro y yo creo que vamos a tener en un futuro mayorías de derecha en otro momento en este país y justo también sobre eso Manuel sobre esta modificación constitucional a los artículos 103 105 y 107 cuál es tu opinión se ha presentado que esta modificación reafirma que las reformas a la carta magna a la constitución no pueden ser objeto de amparo ni de ningún otro recurso jurídico qué decir también sobre esto Manuel sí pues creo que es un intento del legislativo o de la bancada de Morena y la 4T por blindarse ante esta guerra judicial este lofer pero desde luego yo coincido en que puede traer algunos problemas de que se blinden tanto que ya no se puede impugnar ninguna reforma constitucional o cosas de este tipo que también para eso se creó el poder judicial entonces también hay que sopesar las cosas de manera adecuada para evitar que pues se sigan cometiendo abusos desde las distintas facciones del poder por eso también tienen que ser muy prudentes en la bancada morenista y no cegarse de poder y creer que el contexto actual que les es muy favorable va a permanecer así siempre tienen que pensar a largo plazo si tienen que hacer algunos ajustes ya a mí incluso yo creo que se tiene que hacer ajustes al artículo primero constitucional sobre todo a la hora de poner al mismo nivel que la constitución mexicana el tema de los tratados internacionales porque esto puede traer algunos problemas aunque en su momento se vendió como algo de avanzada pero estamos viendo que los tratados internacionales pues están flaqueando y que de alguna manera siempre se acaban imponiendo el poderío de las naciones más fuertes entonces creo que habría que tener cuidado con ese tipo de temas creo que requiere una pues meditar más ese tema de las reformas que están tratando de hacer yo veo que están muy metidos demasiado metidos diría yo en la lucha política y que están tratando de blindarse demasiado ante estos debates que por un lado se entiende pero que por el otro el mal uso de ese poder puede generar consecuencias negativas para el futuro por eso tienen que ser muy prudentes con lo que van a legislar no digo que no se cambien algunas cosas porque es evidente que se necesita mayor claridad en varios apartados de la constitución y sobre todo lo que se refiere al poder judicial para tratar de que no haya lugar a dudas en ciertos temas y que no traten de utilizar estos huecos o estas grietas para meterse por ahí y seguir con su guerra judicial desde ahí pero digamos el equilibrio es muy muy ligero y si luego pasan cosas como este artículo duplicado que pasaron en la reforma al poder judicial porque no solo la bancada morenista sino que ningún congresista se dio cuenta de que se pasaron esas pifias pues hay que tener mucho cuidado con las pifias que puedan irse intencional o no intencionalmente dentro de estas este proceso de reformas que están por aprobar entonces a mí me llama mucho la atención de de cómo si bien es cierto que si se necesita blindarse de alguna manera el legislativo y el ejecutivo ante los embates que puedan venir en los próximos años si se les pasa la mano puede ser perjudicial entonces tienen que ser muy prudentes en en esa situación yo hasta ahora no he visto así un un riesgo muy grande más allá del que ya comentó Temoris pero digamos está en una cancha un poco ambigua todavía los alcances a los que van a llevar estas reformas de los artículos que mencionaste Violeta este hay que leer la letra chiquita y hay que estar muy atentos de lo que aprueben porque digamos el tema va a estar en la letra chiquita el problema es que son tantas reformas en tan poco tiempo que muchas veces ni da tiempo de leer la letra chiquita o se lee ya que fue publicada como esta pifia del artículo doble que publicaron en la reforma al poder judicial que también lo van a tener que cambiar entonces pues tienen una responsabilidad muy grande los legisladores de ejercer con sabiduría y con con legitimidad esa mayoría calificada que tanto costó obtener y ojalá que no empiecen a hacer cosas que de las que después se puedan arrepentir ante un posible cambio en el mapa electoral y político de México muchísimas gracias Manuel Temoris pues este otro tema que también tú has dado muchísimo seguimiento de manera directa también esta limpieza étnica en el norte de Gaza sobre eso Temoris que nos puedes comentar sí pues este los israelíes están en problemas adentro porque a pesar de que han logrado eliminar a los líderes de jamás como prometieron tardaron en hacerlo pero lo lograron y a pesar del éxito que tuvieron con su ataque a los vipers en Líbano y también el asesinato de Hassan el líder de Hezbollah no han logrado lo primero que prometieron que es la eliminación total de jamás tanto de sus capacidades para gobernar y administrar un territorio como militares y además ya lo que quieren hacer es despoblar Gaza para anexársela y colonizarla con su gente pero no han podido llevan más de un año sobre eso y ni siquiera en el norte de Gaza han logrado ni expulsar a la gente ni acabar con la resistencia con la resistencia de las policías palestinas entonces ahora sí se han propuesto limpiar todo el norte de Gaza limpiarlo de gente o sea es una limpieza étnica es la expulsión de toda la población y para esto lleva hoy es el día número 19 de un sitio que han impuesto en el que hay bombardeos constantes utilizan camiones blindados viejos para llenarlos con explosivos y meterlos a lugares desde donde es muy difícil llegar por vía aérea donde hay civiles y hacerlos explotar o colocan contenedores que parece que están llenos de agua y no hay agua entonces la gente se está muriendo de sed y cuando la gente se acerca los hacen explotar están como vimos cuando en el video donde mataron a Yaya Sinuar el último de los líderes de Hamas que tenían ubicados pues envían estos drones y estos drones se meten y localicen a personas que están allá escondidas y no les importa quién es los asesinos les han ordenado a escaparse por ciertas rutas pero igual ahí los están atacando pero igual la gente ya no tiene que comer porque ya no entra ni un grano de harina ni un grano de trigo o ni un poquito de harina entra a esta zona la gente se está realmente muriendo muriendo de hambre en sus casas porque están aterrorizados los que vencen el terror y salen y no los matan por ahí tienen que caminar por estas rutas y además solamente aquellos que no están heridos que no están enfermos o que no tienen una edad tan avanzada que no se pueden mover y van por estas rutas tienen que pasar por puntos de control por retenes del ejército israelí donde van checándolos a todos y agarran a los hombres a los jóvenes a veces a mujeres también los detienen y los mandan a esos campos de concentración nazis que en donde los torturan los maltratan y los asesinan y según algunas denuncias algunos incluso los están asesinando ahí mismo es como o sea llevamos un año de genocidio en Gaza y todavía no habíamos visto algo tan brutal y tan tan violento y tan criminal como lo que están haciendo en la norte de Gaza pero lo que nos sorprende lo que me sorprende es que no nos estamos enterando o sea bueno quienes seguimos el tema sí pero si uno se fija en los periódicos en los canales de la tele yo le pregunto a nuestra audiencia en donde han visto en donde les han contado que esto es la limpieza étnica por tres que esto es el genocidio recargado el genocidio intensificado lo peor que hemos visto desde que inició todo este genocidio en donde en donde les están explicando al público que que Israel no solamente no hace caso ni de lo que le dice a Estados Unidos ni de lo que le ni de los juicios por genocidio sino que parecen decididos aportar ya como yo creo que ya dicen ya mira ya nos van a condenar como genocidas entonces pues vamos ya que nos importa vamos a terminar de hacerlo o sea porque no se le está dando en los medios internacionales la dimensión correcta a lo que está ocurriendo hay hay este hay un cansancio hay un bloqueo hay un silenciamiento intencional el público ya quiere escuchar otras cosas no sé qué pero seguimos tratando el tema en Rompaviento se trata también lo lo tratamos en en mundoabierto.info es muy importante no dejar de subrayar de señalar lo que está ocurriendo en Gaza un día nos vamos a preguntar un día nos van a preguntar los más chiquitos y bueno yo hubo un genocidio había un genocidio y tú qué estabas haciendo sí esa es una muy buena pregunta y tú qué estabas haciendo tú qué hiciste pues Manuel tenemos que ir cerrando nada más aquí retomando lo que está publicando en este momento Al Yazeera los ataques a Israel de Israel en los últimos días los 19 días que han pasado pues han dejado 770 muertos en el norte de Gaza qué decir sobre esto y de lo que ya estaba comentando Temor dicen que realmente ningún medio de comunicación se está casi hablando sobre esto sí pues han intentado este seguir con con el discurso de Israel como víctima a pesar de que se han intensificado también los bombardeos en Líbano en varias ciudades este muy poco documentado por la prensa globalista que en buena parte pues es manejada por sionistas entonces no es de extrañarse no las aberraciones ahí de la prensa globalista ahí también vi un artículo de la BBC preguntándose por qué los argentinos no están contentos con mi ley si ya les bajaron la 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 inflación y el dólar no y dices pues sí y ha destruido el resto del país entonces me parece que esa esa cobertura de la prensa globalista occidental pues habla del franco proceso de decadencia que hay en estos países y que se nota también en sus medios de comunicación que han perdido pues credibilidad en muchos aspectos cada vez son más recurrentes las protestas contra el New York Times por ejemplo afuera de sus oficinas precisamente por la manera tan sesgada en que están cubriendo muchos de estos conflictos internacionales a pesar de que pues es evidente lo que lo que está ocurriendo y que también a pesar de que es evidente también por eso se han intensificado de manera brutal yo diría las la censura en las redes lo estamos viendo con la cuenta de palestina hoy que creo que ya le quitaron el bloqueo en twitter pero que seguía bloqueada durante muchos días tú le dabas seguir al botón de la cuenta de palestina hoy te salías e inmediatamente te te impedía que pudiera seguir a esa a esa cuenta que ya tienen cuentas de respaldo y demás precisamente porque hay un boicot del gran capital financiero transnacional que en buena parte es controlado por las potencias anglosajonas y por el ente sionista que digamos están muy entremezclados en sus intereses al final de cuentas los grandes jerarcas de la banca muchos de ellos son promotores del sionismo y del colonialismo de Israel en Medio Oriente entonces pues son los mismos dueños de los medios de comunicación los mismos dueños de las plataformas digitales a través de fondos de inversión a través de esos laberintos financieros que a veces son muy difíciles de encontrar el hilo correcto porque están diseñados para eso para que no sean rastreables de donde vienen estos estos recursos y pues lo que están intentando hacer es callar el genocidio más documentado de la historia de la humanidad nada más y nada menos ha pasado un año todavía no hay una sola sanción contra Israel esto les está costando mucho en términos de credibilidad internacional han puesto en evidencia incluso a la ONU ya Israel está en contra de la ONU a pesar de que la existencia de Israel se debe a un decreto de la ONU en 1948 entonces es increíble el grado al que están permitiendo llegar a Israel por ahí luego salen algunas versiones de Estados Unidos que está tratando de acotar a la locura psicópata del genocida Benjamín Netanyahu que en algún momento pues va va a tener que enfrentar pues no sé si a la justicia porque no no sé si los tribunales vayan a a procesar judicialmente a Netanyahu yo espero que en algún momento sí lo hagan pero que en algún momento va a tener que responder por todas las atrocidades que ha cometido en el último año y cuando oyes al gabinete de Netanyahu expresarse abiertamente a favor del exterminio sistemático del pueblo palestino pues uno se queda con la idea de que Hitler se queda corto porque digamos las atrocidades de Auschwitz del exterminio del holocausto pues muchas de ellas se descubrieron hasta que el ejército soviético tomó parte del territorio alemán al término de la segunda guerra mundial aquí lo estamos viendo en vivo y a todo color diario hay imágenes abominables de esta intento que están haciendo y la manera en que lo tratan de justificar vimos también ahí y eso me sorprendió un poco incluso medios occidentales desmintiendo una red de túneles abajo de un hospital en Líbano que había bombardeado Israel y que lo tratan de justificar con dibujos con infografías y eso es realmente lo que te muestra pues es como está operando la propaganda sionista que a pesar de que es muy fuerte se ha visto muy debilitada en los últimos años precisamente porque la gran prensa corporativa y globalista en el mundo ha perdido credibilidad y ha perdido poder porque ahorita ya nadie les cree tan fácilmente esas cosas y me parece que va a tener también un impacto muy profundo para el bloque globalista hegemónico el bloque occidental pues haberle permitido a Israel llegar hasta este grado ¿no? es increíble que a pesar de los bombardeos del Líbano pues yo no veo muchas críticas o mucho enojo o muchas banderitas del Líbano en redes sociales como por ejemplo pasó con Ucrania ¿no? que fue el despliegue fue intenso precisamente porque los intereses de esta élite globalista iban encaminados hacia allá como ahorita los intereses de esta élite globalista es callar ocultar y tapar lo más que puedan del genocidio perpetrado por Israel contra Palestina y el expansionismo colonialista en lugares como Líbano pues lo están tratando de acallar al precio que sea pero va a tener un impacto que se les va a ir revirtiendo porque también la credibilidad en las redes sociodigitales en todo el discurso este de Occidente de la libertad de expresión que es uno de los pilares digamos civilizatorios del proyecto de modernidad colonialista europea pues está cayendo a pedazos ¿no? y creo que no están midiendo las repercusiones históricas que va a tener eso pero bueno allá ellos que sigan con su proceso de irse desfondando y vamos a ver qué pasa pues ya están cerca también las elecciones de Estados Unidos yo las veo de pronóstico reservado gane quien gane va a seguir el apoyo de Estados Unidos a Israel pero vamos a ver en qué términos se libran esas elecciones hay advertencias de que puede generar sinestabilidad política en Estados Unidos con todo lo que eso implica para lo que está haciendo su socio aliado y amigo Benjamín Etanyahu en Medio Oriente muchísimas gracias Manuel Hernández Borbolla y Temoris Greco les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento y nuevamente muchas felicidades Temoris y pues sí estaremos discutiendo hacia las próximas semanas ya la próxima semana pues las elecciones en los Estados Unidos y nada más hay que comentar el mercado ya está dando el mercado ya está dando por ganador a Donald Trump pero bueno ya eso después lo podremos discutir un fuerte abrazo ya los preocupamos después para el otro programa sí, sí, sí a ver si discutimos ese tema un abrazo y todo lo que le está inyectando Musk todos los días de dinero es brutal brutal así es que bueno pues ya lo estaremos platicando hacia la próxima semana un fuerte abrazo Manuel un abrazo gracias chao gracias abrazos bye 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 pues muchos temas que siempre se quedan aquí pendientes gracias